en el que habla, ya nos vamos directamente a la guerra, y vamos a hablar de que Rusia exige que se pague su gas en rublos, y lógicamente está de alguna forma amenazando a Europa de que si no se hace así se va a cerrar el grifo. Vamos a escuchar el siguiente vídeo y a continuación lo comentamos. Nos предлагamos contragentos de estos países una una y razonable de lajas para comprar un brasileño. Para comprar un gas para prestar los primeros recursos, los deberían abrir los tablados en los bolos de los bancos. Sin esos garantidos se van a llevar desistos junta de garantía de la pena de la base. Si no se producen los platillos no van a producir, podemos considerar que esto no es una obligación de obtener con sus objetivos. Eso son las consecuencias. Nosotros no lo da nada que lo repartir y nosotros no queremos hacer una obligación. Entonces, los contracciones están invenidas. En otra vez, en situación, cuando la sistema financiera de parte de los países usan como оружio, cuando las compañías de estos gobiernos no van a cumplir contratos con los bancos, los empresas, los físicos, cuando los activos, los dólares y los euros, usan los valios de estos países. Hay que unir la noticia que está hablando claramente de que va a reclutar hasta 130.000 soldados adicionales. Vamos a escucharla. El presidente ruso Vladimir Putin ha firmado este jueves un decreto que permite reclutar a más de 130.000 personas adicionales para sumarse al ejército en plena guerra con Ucrania. Según señala el decreto, desde el 1 de abril al 15 de julio se permitirá el reclutamiento de ciudadanos de edades comprendidas entre los 18 y 27 años que no se encuentran en la reserva y sean sujetos al reclutamiento para el servicio militar de acuerdo con la ley rusa. Según el documento al que ha tenido acceso la agencia de noticias Interfax indica que esto afectará a 134.500 personas. Asimismo, el presidente ha informado de que estará permitido retirarse del ejército a todos aquellos militares, marinos y sargentos cuyo mandato en el servicio militar haya expirado. En este sentido ha instado al gobierno y las comisiones implicadas a garantizar la implantación de estas medidas ante el aumento de la tensión a raíz de la invasión rusa del territorio iraniano. Bueno, Meibor, son dos posturas que toma Putin. Por un lado, estamos hablando de que le da un golpe de mano a Europa a condicionar la venta de gas ruso, que sepa que con rublos. Además, ya ha dicho, por ejemplo, Qatar, que ellos no pueden suministrar el gas suficiente para toda Europa. La llegada del gas norteamericano pues cuesta casi un 50% más que el gas ruso. Lo cierto que es verdad que a Putin se le está un poco complicando la guerra y por eso también ha tenido que reclutar 130.000 soldados más. Pero esta guerra, a la que se le va a comer de lleno, económica, realmente hablando, también es a Europa, que se queda entre la espada y la pared. Así es. Nosotros seguimos pensando que esta incursión bélica de Rusia en Ucrania se debe más a un centro de gravedad que no necesariamente tiene que ver con la expansión del territorio, aunque obviamente eso es lo que ellos quieren para llegar al mar y esa es la salida que se está buscando en estos momentos. De hecho, pues se ha anunciado que hubo un retiro de tropas en la capital porque se van a concentrar en la zona que ellos estaban prácticamente solicitando, que era la del Donbass y Mariupol particularmente. Pero el centro de gravedad de este conflicto nosotros lo vemos más ubicado hacia el aspecto económico y que tiene que ver relacionado directamente con esa gran alianza que se plantearon Rusia y China, también con sus aliados, para darle un golpe al dólar o al sistema occidental, donde también se incluye al euro. Y cuando uno trata de ver sin ningún tipo de elementos, solamente viendo desde el punto de vista estratégico, ahí observamos cómo el empeño de Vladimir Putin de reforzar al rublo que ha estado prácticamente golpeado desde que se aplicaron las sanciones o desde que se anunciaron, porque las sanciones no necesariamente se aplican de inmediato porque se requiere un periodo para todo lo que es el proceso logístico. Sin embargo, hemos estado revisando las palabras de Putin que hemos logrado descifrar a través de varios medios, porque hay que recordar que este conflicto bélico que estamos viendo es una parte de lo que hoy en día se conoce como guerras híbridas y el particular uso de la propaganda de las dos partes hace que sea muy difícil distinguir qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira. En este caso particular vemos como acciones que van directamente relacionadas con el fortalecimiento de uno de los bancos más poderosos del régimen ruso como es Gazprom para que sea autorizado a recibir euros al menos en estas próximas semanas para luego tratar de influir a las economías principales donde están los clientes de Rusia, particularmente con el gas, para que compren rublos y así fortalecer el rublo. Pero adicionalmente todos han coincidido, al menos todos los expertos que hemos consultado, en el hecho de que esto es un golpe que se le quiere dar al sistema económico occidental. ¿Se le va a dar? ¿Van a lograrlo con éxito? No sabemos, hay que ponerle un ojo a China porque China tiene tal vez una actuación fundamental en este proceso y hemos visto como al cierre de la semana el gobierno manejado por Xi Jinping no ha querido bajo ningún concepto dedicarse a lo que Occidente lo está presionando para que se dedique y es a criticar y a no convalidar esa invasión rusa a el territorio ucraniano. Por tanto, yo creo que en el desarrollo de los elementos que estamos viendo observaremos claramente cómo el movimiento es de esa gran alianza que se ha establecido contra Occidente, donde Rusia no está solo, está acompañado de China y también de otros aliados importantes porque tenemos que recordar que también está allí Irán. Y el resto de las negociaciones que se están haciendo pareciera que forman parte de una fase que para Putin es menos estratégica que lo que es el aspecto económico que a nuestro juicio, repito, es donde se encuentra prácticamente el punto de fuerza de este asunto.